¡Qué grande! Vamos a aplaudirlo primero porque se lo merece Es el gran Santi Urrutia El pasado domingo en Indie Light El gran Santi Urrutia Que está de paso en realidad Y le agradecemos especialmente que Venga por aquí porque en realidad Unos días como para hacer un guisito Para hacer un guisito Guisito, juntarse con los amigos En realidad iba a venir por un poquito más de tiempo Por dos semanas y el domingo El día de la carrera El equipo consiguió una prueba Para la semana que viene, el martes Entonces ya el domingo me tengo que llegar al lunes No me puedo quedar lo que esperaba Pero bueno, me viene igual para saludar a familia, amigos Dar unas vueltas y eso me viene bien Porque estás solo allá Muy solo en realidad En realidad el hecho de estar solo Yo creo que es lo más difícil de todo El hecho de Que vas al entrenamiento Volvés a tu casa, estás solo Te aprontás el mate solo Vas al supermercado solo Es un viernes y se te ocurre ir a un restaurante Porque tenés ganas de comer carne Que te la cocina Vas a comer solo Entonces como que El hecho del estar solo Hay que aprender Porque es muy fácil Cometer errores Al estar viviendo solo Y equivocarse Y es la parte más difícil Es la parte que más cuesta adaptarse Y es la parte más difícil Que uno si supera eso Después como que los otros Es más liviano Pero si uno puede superar El extrañar y el estar solo Después es como que más fácil Y adentro del traje Y con el casco puesto ¿Estás solo también? Como cuando que voy A un fin de semana de carrera Como que me transformo Cuando me pongo el casco Y el mameluco Como que En los años de trabajo Que tengo con psicólogos Y eso como que Logro poder concentrarme Realmente en lo que estoy Cuando uno está solo Si se hace un poco más difícil Digamos Muchos pensamientos Muchas cosas y eso Pero en el momento de la carrera Que me pongo el casco Bajo la visera Por suerte Por suerte Me puedo concentrar bien En lo que me tengo que concentrar Porque la concentración En estos momentos Es clave Sobre todo En la categoría Que estoy hoy en día Y año a año La concentración Pasa a ser Una de las cosas Principales en las carreras El año pasado Por ejemplo Las carreras De media hora Ahora son de Una hora y 45 minutos O sea Una hora dura la carrera Entre la previa Que estamos con el casco puesto Entre la grilla Todo Son como una hora y media Que tenés que estar ahí Enfocado Y sin cometer errores Un error Lo de menos Es que te cueste la carrera Puede ser bastante más grave Recién decías Surgió una prueba Y tengo que aprovecharla Porque Sentís que todavía Estás conociendo el auto Conociendo la categoría Sí, sí Digo Arriba del auto Es como en el día a día Uno siempre aprende Cosas nuevas Así vaya a una pista Entrenar todos los días Todos los días Aprendes una cosa nueva Sea para mí Y sea tanto Como para el equipo También por el tema De la puesta a punto De que prueban cosas De la presión de neumático De más carga aerodinámica O sea Diferente cosa Siempre aprendo Tanto yo como el equipo Y obviamente Que no es muy habitual Probar en el auto Por el tema de los costos Y eso Que salga una prueba Hay que aprovecharla ¿No? Además es una prueba Donde la pista Está en el calendario Creo que es la Séptima fecha Por ahí creo que es ahí Entonces o sea Ya vamos a ir a probar Porque me sirve a mí Es una pista que no conozco Y además le sirve al equipo Por el tema de la puesta a punto Por supuesto ¿Hasta cuánto Hasta cuánto lo podés pisar Al amigo rojo? Y anda fuertecito Ahí más o menos En la pista esa No tenía recta muy larga Pero andaba a 2.70 por ahí En el óvalo de Indianapolis Ahora que corremos a fin de mayo El año pasado Llegaron a 3.30 3.30 3.30 Bueno se vienen las 500 millas Va a ser el próximo 23 de mayo Vas a estar ahí Venís de un lindo arranque de año Eso te pone más presión O desde lo que vos decís Que venís trabajando La llevas tranquilo Con el gusto De también estar cumpliendo un sueño Mirá Te voy a ser sincero Presión Estaba sintiendo Antes de ganar la carrera Estaba sintiendo presión Pero personalmente No como presión de afuera Como que sentía De que tenía El potencial Junto con el equipo Para poder estar en el podio Para poder ganar carreras Para poder tener más puntos En el campeonato Pero sin embargo Lo que yo sentía Dentro de mí Como que no lo podía Refrescar en la pista No me salían los resultados ¿Y qué cambió el domingo? Y el domingo cambió Como que el sábado Con el error que cometí Fue la gota Que regaló el vaso Y como que me dio a pensar Como que dije Vamos a parar un poco O sea Me parece que no es la manera de ir El año pasado Gané simplemente tres carreras Y lo que me llevó a ganar el campeonato Fue que sumé 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 Y ahora en cinco fechas que van En dos Sumé muy pocos puntos Porque choqué Entonces Ahí está el error Si de repente en esas dos fechas No hubiera chocado Pero hubiera salido quinto o cuarto Capaz que hoy en día Era el ir del campeonato Y sobre todo el sábado Con el auto que tenía El error que cometí Obviamente Fue grave Pero no hay mal Que por bien no venga siempre Yo creo que llega en un momento justo El choque Y llega en un momento justo La victoria para mí Anímicamente Y para el equipo también Con una maniobra extraordinaria El domingo Para pasar a quien estaba comandando Era John Sí El John Quien estaba comandando la carrera Lo pasaste Después no abandonaste más Y recién veíamos El instante en que cayó la bandera cuadro Ganaste Festejaste adentro del auto Después viene todo lo que es el protocolo La ceremonia del podio ¿Cuál es el momento más emocionante? El de cruzar la línea de sentencia Ver la bandera cuadro festejar O subirte al podio Ver la bandera ¿Qué es lo que te remueve más emocionalmente? Lo más emocionante En la carrera Depende de la carrera Porque las carreras Se van de diferente manera El momento más emocionante De la carrera Fue cuando pasé a John Cuando pasaste Y después de dos vueltas Vi que le había hecho una diferencia Y sabía que podía ganar la carrera Ahí fue el momento más emocionante Porque ya me sentí como que tranquilo De que el auto andaba muy bien Y que podía ganar la carrera Obviamente cuando gané Y subí al podio No es que no estaba contento Estaba recontra contento Pero en esta carrera en especial El momento de más emoción Fue ahí Qué lindo Se viven como decía Cristian Las 500 millas Vos capaz que hace 3 años atrás 4 las veías por televisión Siempre Y decías Che, algún día estaría divino Estar ahí Pero vas a estar Y voy a estar Voy a estar corriendo previo O sea la única categoría Que corre junto a la IndyCar Es la IndyLight Ahí En el evento de las 500 millas Hay unas 500 mil personas Más o menos Esta hay años La edición 100 Y en la carrera nuestra Hay más o menos Unas 200 mil personas Lo cual obviamente Es muy bueno para mí Para los sponsors Para lucir el auto Para lucir la bandera uruguaya Mi equipo anda muy bien En esa pista Los últimos 4 años Han ganado Así que esperemos Poder tener una carrera destacada 30 de agosto ¿De qué año, Santi? Del 96 30 de agosto del 96 Un purrete Bueno Nuestra querida amiga Lourdes Ferro Está con nosotros Como cada mañana Y te va ¿Sabes qué? No solo con el horóscopo Arrimate un poquito para acá Si le dejamos el espacio Porque ¿Vos también jugás Con tus cartas en carrera? Vení Lourdes Vení, vení Pasa Lourdes Con las cartas Te puede dar una mano grande Un placer Muchas gracias Felicitaciones, por supuesto Vos sabés que Lourdes no falla No No, no, no No falla Se viene Se viene Mirá, el año recién empezó Para Santiago Se vienen compromisos importantes Muchos Y bueno ¿Qué le podremos decir? Cuarto en el mundial Cuarto en el mundial Cuarto en una categoría Que está debutando además Lo que para vos decías Podría ser puntero del campeonato Pero para mí ya es importante Que esté cuarto No, no, no Obvio Estoy muy cerquita Estoy cuarto a 19 puntos Y faltan como 15 carreras 13 carreras Lo están mirando Campeonato es nuestro Grabá ahí Lo están mirando Lo están mirando A ver Es Al ser de Virgo Júpiter está visitando El signo de Virgo Entonces es el planeta De la expansión Además de ser el planeta De los deportes Entonces en realidad La expansión es Romper barreras Correr O sea Correr todos los límites ¿No? Entonces yo digo Es como El tener la corona De laureles Asegurada Cuando Júpiter te Visita Con razón Yo soy de Aries Por eso no anduve bien Para los deportes La culpa es de eso Es del signo Puntualmente En este momento Júpiter está visitando Este Virgo Está muy bien Entonces todos los virginianos Yo digo que siempre Las cosas no vienen O sea Él tiene sus logros Porque realmente Trabaja para tener sus logros La suerte está Pero sobre todo Uno lo hace Bueno Entonces es eso Bueno Me encanta Una o tres cartas Tres Tres cartas Tres cartas No, Santi Que ahora O sea que te enteraste Hoy que eras de Virgo No, siempre Siempre Sabía Cuando me dijeron Virgo Pero como que siempre me olvido Ahí está Porque no sé bien Bueno Bueno, a ver Voy, ¿dónde voy? Acá con la carta, ¿no? Bueno, diez de oros La materialización de todos los objetivos Tomá O sea, es una carta Que no solamente habla Porque uno ve los oros Y dice plata No, es la materialización De todo lo que yo pretendo Y todo lo que yo quiero Entonces por ese lado Es una carta excelente Y plata Claro, no Por ahora plata Y plata O sea, además Más esfonso Además plata Más esfonso Esos son Cuatro de copas Habla de un estado Donde para vos Muy exigente Por supuesto que muy exigente Entonces todavía Hay como un saborcito A insatisfacción Dice esa cosa Que vos decís Pero todavía me falta un poquito Me falta, claro O sea, es como Lo que hablaban recién Lo podemos tomar literal Y decir que vas a levantar Cuatro copas también No, también Puede ser Puede ser Y el haz de oro Que es el sí O sea, que es la Concreción de todo O sea, si tomamos Como pregunta El hecho de que Lo que ustedes estaban planteando Son cartas maravillosas A pesar que Emocionalmente Todavía tenés Como muchísima ambición Y está perfecto Porque sos tan jovencito La ambición todavía Pretendés Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Pero divinísimas cartas Muy bien Muchas gracias Todo lo que te lleva De un día Tranquilo Agradecemos mucho Porque estaba pocos días En Uruguay Ni siquiera Montevideo En Uruguay Visitando amigos En Colonia Y la verdad Que te hayas hecho Un poquito Ya que le tentó El guiso Que le mostré No, no El guiso Que se mandaron Con los amigos La próxima Que venga por Un poquito de diálogo Voy a invitar A ver que No, venís A cocinar A buen de Uruguay La próxima vez Santi cocina El guiso Que se mandó Con los amigos Acá en Buen de Uruguay Muchas gracias Muchas gracias El aplauso para Santiago Gracias Gracias Gracias